Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rin Pedro, tu canal de videojuegos. Yo hoy os traigo un vídeo para hablaros de este viernes 13, un juego que os voy a enseñar qué es lo que contiene y si merece la pena o no. Un juego que sabéis que le estoy dando mucha caña ahora y bueno en el canal ya iré subiendo gameplays tanto de jason como de superviviente y es una edición que está muy chula, esta la que salió para switch viene completa, viene con todos los TDCs, se puede jugar en modo campaña, digamos en modo offline, puedes practicar tus mapas, puedes también coger y hacer los retos, en fin, una serie de cosas que os voy a enseñar ahora, vamos a verlo todo lo que lleva y os lo voy comentando, a ver si se os puede interesar. Bueno pues estamos en el viernes 13, el juego, el videojuego. Un juego que luce bastante bien. Bueno aquí tenemos, nos encontramos aquí en partida rápida, que es una partida pues para jugar online, el relo está de que nos toque jason o supervivientes al azar, partida privada sería pues para jugar con coleguitas. Juego sin conexión, es para jugar, lo que os comento, lo de practicar, ahora lo veremos. Cómo jugar, te he explicado aquí un poco cómo se juega, personalizar. Esto es, a medida que tienes, vas jugando partidas va ganando puntos y esos puntos los puedes invertir en mejoras para los monitores y para jason. Vale, vamos a ver aquí un ejemplo, por ejemplo, monitor, nos metemos aquí. Yo normalmente me gusta utilizar este personaje. Como veis tengo 7138 puntos para gastar, para gastar pues en mejoras de estas que hay aquí. También puedes poner ropa y emociones, ¿no? Que son, ahora lo enseño. Estos son los perks. Vale, podemos equipar a cada muñeco con tres perks que los vamos ganando aquí. Cuando hacemos puntos, ¿ves? Cada perk vale 500 puntos. Vamos a comprar uno para que lo veáis. Son aleatorios también. Y lo bueno que tiene es que si alguno no te gusta, pues siempre lo puedes volver a vender, ¿no? Ahora nos ha salido este. Este es de nivel 4. Veis arriba que pone 1 pobre, 2 común, 3 poco común, 4 raro, 5 épicos y legendario. Cuanto más número tenga, este es el 4, pues digamos que más bueno es. Este que veis que aumenta la velocidad de reparación, pero disminuye en resistencia general disminuida. ¿Qué hace este perk? Este, que nos ha salido ahora, repara los efectos más rápidos. Esto incluye reparaciones de coches, reparaciones de barca, reparaciones de cabina, telefónica y tal. Un juego es para reparar, ¿vale? Para que el muñeco tenga más velocidad reparando. Estos son los que actualmente tengo yo. Yo estoy usando este, ¿vale? Que este es para correr más, más rato. Estoy usando este, que cuando coges un spray en el juego, un spray te cura. Si te han pegado dos o tres hostias o has tenido algún accidente en el juego, lo que sea, el muñeco va sangrando y cada vez va perdiendo resistencia y velocidad. Con esto te curas, ¿no? ¿Qué es la ventaja de tener esto? Cuando encuentro un buen spray que me cura, me lo convierte en doble. O sea, al yo coger en el juego un spray, me aparece en el contador dos. Me lo dobla. Y el otro que tengo puesto de perk es, a ver si lo veo, este. Que esto es para atacar más rápido a Jason, con un arma. De momento tengo el 2 y cuando me salga de mayor escala, pues lo iré cambiando. Estas son las mejoras que se pueden ir poniendo. Se pueden poner tres por muñeco. Y como os comento, si alguno no os gusta, pues lo vendéis y ya está. Vale, luego tenemos la ropa. La ropa que hay personas que tiene ropa. Y a medida que ganas puntos y subes de nivel, puedes desbloquear más personajes y más ropas. Vale, tengo puesto este. Y luego abajo lo puedes personalizar. Abajo veis que hay parte de arriba, pantalón y tal. Lo puedes ir cambiando. Y luego tenemos las emociones. Esto es prácticamente las emociones. ¿Veis? Yo tengo puesto, por ejemplo, estas. Son también para irte después de Jason, ¿no? Pero hay todas estas. Hay un botón que es para elegir emociones. Que eso está guay. Pues a la hora de decirle a otro compañero del juego o... Cachínate de eso. En fin. Que está guay. Esto es un poco de los personajes. Tenemos varios personajes. A cada personaje yo ya le he puesto lo que yo quiero ponerle. Porque en el juego... Yo tengo puesto que me salga este. Vanessa. Pero a veces no sale Vanessa. Porque lo tiene otro jugador. Los más jugadores lo han elegido. Entonces la máquina de azar te da otro personaje. Entonces lo suyo es que todos los personajes los tengáis más o menos... Maqueados. Por si algunos toca. Pues dentro de lo malo. Que son personajes bastante malos. Ves a estar un poco aquí... Todos maqueados ya. Con sus ropas que yo he puesto. En fin. En principio. Veis este aún no lo tengo desbloqueado. Se desbloquea a nivel 42. Aún no he llegado a ese nivel. Voy por 30 y pico. 36 o por ahí. Cuando desbloquee este personaje pues... Le podré poner la ropa. Los pers que yo quiera. Todo el rollo. Con el Jason pues pasa lo mismo. Vamos a ver lo del Jason. Aquí está lo del Jason. Yo de... En principio juego con este Jason. De la parte 6. Aquí he elegido 4 muertes. Esto en principio. Aún no puedo cambiarlo. El arma. Luego más para adelante. Cuando tenga más nivel. Podré elegirme un Jason que yo quiera. Poner el arma que yo quiera. En principio cada Jason hará. Con el nivel que tengo yo. Ya viene con un arma. De serie. Este es lo que tiene bueno. Como veis puntos fuertes. Cuchillos voladores. Detección y desplazamiento. Como todo esto ya os explicaré. Que es. Porque ahora mismo se lo explico. Que no va a enterar nada tampoco. Os explico también un poco de esto. Las muertes. Esto también pasa igual que con los personajes. Tú vas comprando. Estas de aquí me faltan comprar. Estas que están aquí. No porque no tenga puntos. Sino porque no tengo esos niveles. Como veis esta de aquí. Se debe comprar con nivel 125. 118 y tal. Las demás tengo otras compradas. Estas de aquí. Y puedes ponerla. Y son pues cuatro. Generalmente le pongo. Aquí tengo estas dos. Dos muertes rápidas. Pues si hay mucha gente alrededor. Para no detenerme mucho. Que se me escapen. Luego tengo dos muertes. Ya más salvajes. Que se regala más la cinemática. Pues si pilla uno solo ahí aislado. Pues le meto una de estas. Que son más espectaculares. Como veis Jason. Pues está en todas las partes. Parte 7. Parte 8. Pues cada uno. Pues tiene su arma. Y ya le he puesto algo. Como a los monitores. A cada uno le he puesto muertes. Por si me toca manejar este Jason. Pues que esté ya un poco maqueado. Y aquí estamos. Con todos los Jasons. Este lo tengo bloqueado. Este hasta el nivel 44. No podré desbloquearlo. De la parte 4. Por eso no tiene puesto nada. Y está guay eso. Mira. Aparte que va subiendo de nivel. Pues puedes ir bloqueando. El contenido del juego. Que eso está. Muy chulo. Bueno. Esto es la parte. Digamos. Personalizable del juego. Vamos atrás. Progresión. Esto es el tema de las medallas. Esto es lo que vamos logrando en el juego. ¿Veis? Si falta alguna. Pues podéis intentar. Pues hacerla. Esto es un paquete de motivos. Un poco también a jugar. Esto es con el monitor. Y abajo son las que tengo con el Jason. Esto son cintas. Que durante el juego vas cogiendo cintas. Que te explican cosas. Pasan que están en inglés. Y bueno. Vamos a lo que interesa. Juegos sin conexión. ¿Veis? Aquí tenemos. Box sin conexión. Sería. Una partida que no está online. Esto es para practicar. Puedes recoger. Pero todos estos son los. Los mapas que hay en el juego. Pantallas que hay para jugar. Que aquí ya está de serie. Todo desbloqueado. Ya esto lo ven todo de serie. En los otros juegos que hay. Pues PS4. Xbox One. Y tal. Creo que hay que ir comprando estos mapas. En forma de VLC. Aquí ya tienen todos puestos. Esto sería. Lo que pasa es que esto. Esto aquí es para practicar con Jason. Lo que pasa es que lo bueno de practicar con Jason. Aparte. Que veis los mapas. Y ya los conocéis. Para que si queréis. Luego practicar con monitor. No podéis. Tienes que jugar directamente en. Online. Para practicar con monitores. Aquí sería. Pues si coges. La pantalla que queráis practicar. Te dan 20 minutos para matar a todo el mundo. Coges el dirección que quieras. Este o el que tú quieras. ¿Vale? Y te irías aquí. Bueno. Este lo tenemos que pillar también. Y la veas en ahí a aceptar. Y ahora nos dicen. ¿Qué dificultad queremos practicar? Jugar. Y cuántos monitores queremos. Queremos que haga en pantalla. Si hagan 7. Que hagan 6. 5. Los que queráis. Abajo de este. Me hagan nivel 36 todavía. Y esto sería para jugar. Offline. Que aquí os dejo una tarjeta. De una partida que subí. De este palo. Que no era online. ¿Qué más tenemos aquí en el juego? Tenemos luego. Lo de desafíos. Que esto pues es. Yo aún no los empecé a hacer. Los voy a empezar a hacer. Y los iré grabando. Los iré subiendo al canal. Aquí es para seleccionar el JSON. ¿Qué queramos? Tenemos estos. Hay un montón. Te pongo abajo. ¿Cuál es lo que tienes que hacer? Está guay. Porque son. Mira. Son 10. 10. Desafíos que tenemos. Que también nos darán. Mejoras y demás. Y eso está muy guay. Esto ya digo. Los iré subiendo. Y iré haciendo paquetes. De dos en dos. O así. Y los iré grabando. Y los iré subiendo al canal. Para que veáis todos los desafíos. Y así que pasa con las cosas. Pues los haré. Esto es la cadena virtual. Que es pues para ir viendo cositas del juego. La verdad que el juego está muy chulo. Cada parte. Cada escena está ambientada en cada parte. Y es bastante real. Incluso los personajes que salen en cada película. Te salen aquí. En esa parte. Está muy chulo. Esto es para que veáis los escenarios. ¿Veis? Por aquí. Sería un poco vos para ir. Entro en otra habitación. Te voy explicando un poco. Es el DLC. ¿Veis? Está muy guay. Personajes. En fin. Esto sería lo que es. La cabaña virtual. Y ya está. Esto es lo que lleva aquí el juego. El juego está bastante barato. Creo que hay que recordar que me costó 24 euros. Y merece mucho la pena. La verdad. Aquí te explica cómo se juega como Jason. Como monitor. Y los desafíos. Bueno. Como Jason tu objetivo va a matar a todo el mundo. Tienes que ir a por los teléfonos. Va a por los teléfonos. Bloquearlos. Y en fin. Quitar la corriente de las casas. Pero no van a llamar. Intenta pues. Vigilarlos en los vehículos que hay en pantalla para escapar. Coches. Y no van a llamar. Marcos. En fin. Como monitor. Pues tienes que hacer eso. Tentar subir 20 minutos. Avisar a la policía. Que tardan 4 minutos en venir al juego. Entonces sale en el juego un punto de fuga. Donde está la policía. Tienes que entrar y llegar ahí. Para escaparte. O coger un coche. Que para coger el coche tienes que tener. Tienes que tener el coche puesto gasolina. Tienes que tener puesta la batería. Y tienes que tener la llave del coche. Coches hay de dos tipos. El azul que pueden. Que pueden meterse 4 personas. Y el amarillo que pueden meterse 2. Esto sale un pequeño radar. A la derecha en el juego. Que el triángulo amarillo te dice donde estás tú. Vale. Esa es la parte que se ve en pantalla. Se aparece Jason ahí en pantalla. Se ve un punto rojo. Es Jason. Y en el juego podemos encontrar un mapa. Que con el botón de menos en el mando. Te sale en mapa pantalla completa. De donde está todo en el mapa. Por si te quieres dirigir a un lado o lo que sea. Puedes saber donde está. Cuando Jason está cerca. Como te explica aquí. La pantalla se pone más oscura. Los bordes. Y tiene menos campo de visibilidad. Se pone muy oscuro. Lo que es la pantalla en negro. Y eso pues tienes que ir. Sitio donde haya luz. Y huir de Jason. Para que el muñeco recupere la compostura. Y tenga menos miedo. Esto que sale aquí es una rueda. Que es para arreglar las cosas. Para poner en marcha cosas y tal. Trae esta rueda. Que el punto rojo va circulando. Y en esos puntos pequeños que veis blancos. Cada punto de esos. Te dice que es la L. O la R te va diciendo. Y tienes que intentar pues. Darle a la letra que te dice. Sin fallar. Cuando consigues hacer todo el círculo. Se activa lo que. Lo que estás haciendo ahí. Lo que estás arreglando. Que lo que active. Lo que active siempre. Jason en su pantalla lo irá. Es un coche. Sea lo que sea. Entonces él pues. Rápidamente aparecerá por ahí. Esto lo he comentado de los coches. Veis. Hay que meter en el capó. La batería. En el lateral. La gasolina. Y tener las llaves. Para poder escaparte básicamente. Entonces la gente lo que va a hacer. Es encontrar estas cosas en el juego. Y ir al coche a llevarlas. Y ponerlas. Y todo eso. Sin que te pille Jason. Claro. Lo que he comentado de la policía. Hay dos puntos de fuga en la pantalla. Uno en cada punta del mapa. Cuando se llama la policía. Que es otra de un teléfono. Tardan cuatro minutos sin llegar. En esos cuatro minutos. Cuando pasan. Hay un punto de esos que os comento del mapa. Donde se encuentran ellos para escapar. Si habéis llamado a Tommy Harviss. Hay una casa en la que hay un teléfono para llamar a Tommy Harviss. El primero en morir. Aparece como. Vuelve a aparecer en el juego como Tommy Harviss. Es un muñeco que. Un buen personaje. Que es el más ventajoso de todos. Tiene mucha rapidez. Se recupera muy rápido. Ya de por si lleva una. Lleva cosas. Lleva en esprepa a curarse. Lleva una navaja para salvarse. En fin. Una serie de características que están muy guay. Estas son las armas que vamos a encontrar en el juego. Un trozo de madera. Un bate de. De béisbol. Una rama. Un cacerolo. Una hacha. Y abajo tenemos. Eso es como una ganzúa. Una sartén. Un trozo de tubería. Una especie como de espada. Cuchillo gigante. Y una llave inglesa. Estas son las armas que nos damos en el juego para pegar a Jason. Esto ve igual. Y eso también se puede proteger. Y cuando. Bueno. Cuando le conseguimos pegar. Se queda un rato pues parado. Y si le damos bien. Cae al suelo. Entonces hay que aprovechar ese momento para escapar. Y ir a otra casa. O esconderse o tal. En las casas hay que ir abriendo todos los cajones. Para encontrar pues. Los. Las cosas que nos hacen falta para sobrevivir. Podemos encontrar radios. Podemos encontrar. Navajas. Podemos encontrar sprites. Mapas. En fin. Un montón de cosas. Y podemos no encontrar nada. Muchos cajones están vacíos que no hay nada. Trampas. Y eso pone a trampas. Para. Que nosotros piquemos. Trampas pues en los coches. En el sitio donde le avisan de que estamos ahí. Nosotros también hay diferentes casas. Que tienen trampas. Y las podemos usar pues para. Un poco para. Retardar el lateral de Jason en la casa. Ya que tiene que ir a la puerta abajo. Si se pilla con la trampa tarda más rato. O sea para escapar. Mejor dan objetos como estos. Que es una radio. Que la puedes poner. Se pone música. Y entonces a Jason. Le confunde el ruido de la música. Si piensa que hay alguien ahí dentro. En esa casa. De fuera de la casa. Si piensa que hay alguien. Porque los muñecos. Hasta que Jason lo coge la ira. Nos detecta como. Como pequeño radar que tiene él. Sería como una redonda. ¿No? Y es lo que emite también la música. Entonces es para despistar. Las puertas tienen este seguro. Una vez que está dentro de cada casa. Lo puedes poner. Para bloquear la entrada de Jason. Para que no. No tarde. Para que tarde más en entrar. Vamos. Le cueste más. Las ventanas se pueden abrir. Y entra por la ventana. Tiene otra opción de entrar. Una es entrando así. Como está esta chica. Y otra es tirándote. Como si fuera. Si te tiras a la piscina de cabeza. Esa es opción es más chunga. Porque aparte que no pierdas los cristales. Te puede quitar la vida. Pero es más rápida. Si tienes Jason pegados a los talones. Si entras así te cogerá. Tienes que tirarte. A lo bestia. En el juego hay varios escondites. Que yo no les recomiendo. Pero hay varios escondites. Están las camas. Y hay armarios. Hay tiendas de acampar. O sea. Hay un montón de sitios para esconderte. Aquí es lo de los perks. Que os comentaba antes. Cada personaje puede llevar tres. Son muertes que ya están hechas ahí. Como esto es. Hay un motor ahí de la barca. Pues te puede matar ahí. O si hay un corta césped. Y te cojas la Jason. Te puede llevar el corta césped. Y ahí pues matarte. En fin. Hay un montón de muestras así. Que son con el. Con el decorado del juego. Y ya está gente. Esto es lo que. Lo que hay. Los escondites que ya vamos a hablar antes de ellos. Y ya está esto lo que trae el juego. O sea. Ya te digo. Aparte de tener el online. Pues tiene más cositas. Que quieras o no. Pues contenido que. Se agradece que ya venga. Y ya está. Lo siguiente ya es que veamos. El juego en acción. Que ya. Tienes en el canal. Un par de partidas. Una como os comenté antes. Una offline. Practicando un paisaje. Y otra jugando online. Que me tocó el Jason. Y la subí. La partida. Y ahí subiendo partidas. Como os comento. Y nada gente. Yo os recomiendo mucho este juego. Un juego que es. No es muy caro. Y cuando le pides el rollo. Es muy divertido. Pero que muy divertido. La verdad. Bueno. Hasta aquí el final del vídeo. Espero que. Os haya gustado. Este vídeo. Un poco señalos de que. Contiene esta edición de Switch. De Benes 13. Juego que actualmente está. Se está dando mucha caña. Yo. Me he enganchado muchísimo. Ya lo tuve en Steam. Pero ahora. Aquí en Switch. Pues lo estoy dando muchísimo. Y como os comento. Iré subiendo gameplays. De. Diferentes. Partidas con Jason. O con Superviviente. Y también quiero subiros un vídeo. De cómo se juega. Con Jason. O cómo se juega. Con Superviviente. Que es lo que hay que hacer. Lo del objetivo del juego. Pues si alguien no lo tiene muy claro. O sería un poco y tal. Pues subiremos ahí. Vídeos. Explicando por los movimientos. Qué hay que hacer. En fin. Lo que yo más o menos. Sé hacer. Tampoco soy un poro en este juego. Llevo unas treinta y pico de horas. Tampoco soy una máquina. Pero ya empiezo a hacer partiditas. Que están bastante bien. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Un saludito. Y quédalos en casa. Chao. Suscríbete. Viciosa. Chao. Chao.